La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reconoce al Grupo de Comunicaciones por Ripio, por sus amplios aportes a la promoción del arte y la cultura y por ser un catalizador y agente de cambio en nuestra historia, por su trayectoria de servicios incalculables por toda la nación, familias, sus generaciones y por su gran apoyo a nuestro esfuerzo para difundir valores que han ayudado a cimentar la construcción de una sociedad sana y próspera La Iglesia, como sabes, es una pionera en la comunicación de masas entre las iglesias y definitivamente los medios de comunicación e información son aliados estratégicos número uno y creo que esta reunión es una manera de retomar esa relación, esa unión y esa cooperación con los medios para promover una mejor sociedad en nuestro país. La verdad que me pareció sumamente interesante, aprendí mucho hoy, hay muchas cosas que uno desconocía y me gustó la parte de la pregunta y respuesta que me pareció sumamente curioso y la verdad que me pareció muy bien, sí, estoy muy contenta. Y venir y conocer de primera mano cómo funciona, cómo son, qué hacen, cuáles son sus ideales, es muy importante siempre. Ustedes también son buenos ciudadanos, aportan a la calidad de vida del país y yo entiendo que es maravilloso que ustedes se abran, sigan comunicándose como lo están haciendo y para mí un verdadero placer estar aquí con ustedes. Diferentes aportes que hacen en este sentido en la educación, en la salud y con las personas más desposeídas. La verdad que muchas felicidades por su trabajo y labor. Felicitarlos no solo por el contenido y el objetivo de la iniciativa, sino por una organización impecable que se convierta en ejemplos. Que también tienen una cantidad de servicios importantes, que la sociedad en general puede y debe acudir a ella, utilizarla y servirse de ese apoyo importante que ustedes como iglesia ofrecen. Gracias. 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 Gracias.